Yo soy una chapulita, estoy aquí chapulitas, dale mundo chapulita Yo soy una chapulita, estoy aquí chapulitas, dale mundo chapulita Chapulita, 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 chapulita Yo soy una chapulita, estoy aquí chapulitas, dale mundo chapulita Chapulita, 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 chapulita La paz, la libertad, la fraternidad, la fe, la amistad, la solidaridad turcos, kurdos, musulmanes, cristianos, judíos, aquí en Taksil, todos juntos. Esto es una revolución de manos, caminando de las hermanos con todo el mundo. Nos han unido a esta discriminación. Estos gases no podrían matarnos. Fortálese. Tabulita decir lo pienso. No importa. Levanta de takdir. İstanbul. Ankara. İzmir. Rize. Hatay. Bodrum. Eskişehir. Edirne. Samsun. Mersin. Kırklareli. Adana. Kırk. 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 Adana. Kırk. 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 Kırk.